¡Bell! ¡Estoy aquí! ¿Sabes, McCall? Seguramente seas el cabronazo más duro que en esto nunca. No debiste decirle que no. Escucha. El tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡Deje mi vida por ti! ¡En serio! ¡No! 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 ¿Qué están haciendo aquí? Lo... Hanna. Lo siento, Hanna. Se nos fue de la... No, no, no. Una broma tonta. Ah... Diablos. Ustedes son unos idiotas. ¿Lo sabían?